Música 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 No, me confían todo, fue por un momento de alegría Y no sé que pasó con su televisión en ese lato No, yo no pasó nada Los dueños tangos son los de que fuiste tú que te metiste a hacer esa idea y se te llevaste todo eso. ¿Y nombre tuyo puede pedir? Raúl. ¿Rau qué? Dime, Raúl.